El Fuego El Fuego Va A Comenzar En Plena Cancha Con Carlen Quezada El Fuego Va A Comenzar El Balón Va A Empezar A Rodar La Afición Se Comienza A Escuchar Los Equipos Ya Están En La Cancha El Fuego Va A Comenzar Hay Banderas De Multicolor Mucha Suerte Y Que Gane El Mejor En Plena Cancha Con Carlen Quezada El Fuego Va A Comenzar En Plena Cancha Con Carlen Quezada El Fuego Va A Comenzar Hola amigos, amigas de En Plena Cancha Gracias por estar con nosotros Es un gusto, es un placer, de verdad que sí Pues poder acompañarlos una vez más, un lunes más A través de este espacio que realizamos los lunes Precisamente para hacer pues recuenzo de lo que la jornada futbolera deja el fin de semana y pues algunos otros detalles del ambiente deportivo nacional e internacional Aquí estamos agradeciéndoles su compañía, recordándoles que el programa pues lógicamente lo realizamos en vivo a una hora específica pero ahí queda el archivo también para que las personas lo puedan ver en el momento que así lo deseen De hecho hoy estamos arrancando 2.10 de la tarde en este lunes y bueno definitivamente pues muy contentos, muy satisfechos con la posibilidad de llegar hasta todos ustedes Carlitos, ¿cómo le va? Mi estimado Carlos Garita, ¿cómo le va? Buena vida, saludos a Harlen, saludos a todos los que nos siguen como cada lunes Es un placer venir a compartir con todos ustedes Pues está disfrutando la jornada 3 de todo lo que hace el fútbol nacional y bueno venimos a compartir lo que nos dejó este fin de semana con Fía Sin Entrenador Sí, 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 esta jornada fue muy curiosa porque fue una jornada muy de rivales que jugaron de visitantes Fue una jornada de visitantes, por ejemplo el cartaginés que le ganó a la liga, tenía rato no ganar en Alajuela Herediano que le gana al Zapriza de visitante, Guadalupe que le ganó a Guanacasteca Y todos estamos hablando de partidos donde el local era, pues no sé si favorito pero era, llegaba como el equipo fuerte Si bien la liga no había tenido un gran inicio pues Cartago había tenido un inicio todavía más complicado Entonces en ese partido si había un favorito era la liga El partido de Guanacasteca-Guadalupe, tal vez no es que Guadalupe no fuera favorito o que Guanacasteca Pero el hecho de volver a jugar en su cancha después de muchos años Pues es verdad, digamos que no era tan predecible que Guanacasteca perdiera Y lo del Zapriza igual, que arrancó muy bien el torneo, incluso goleó a la liga En el tema de la Supercopa Y Heredia había empezado muy mal Entonces, no solo es el hecho de que ganaron de visitantes Sino dando, si se quiere, hasta cierta sorpresa, mi estimado Carlos Sí, como lo dice, siempre se habla de que el local siempre es favorito en todo lado Pero en esta jornada los locales eran aún más favoritos por los rendimientos de muchos visitantes En este caso, un equipo como Guadalupe que hace el gol al último minuto Un equipo como Cartaginés que empieza, empata, pero vuelve otra vez a irse arriba Un Herediano que más bien empieza también y logra sostener y seguir aumentando Entonces, son resultados interesantes que dejan, como bien lo dice usted De que la tabla de posiciones Hoy no vemos un Champions que tuvo oportunidad de despegarse Ni tampoco los equipos que tanto se estén quedando arrezagados abajo Sí, sí, sí Sí, los otros visitantes que sacaron, digamos que buenos resultados son El Pérez Celedón, que fue a San Carlos y que igualó Casi en los últimos minutos Y el equipo de Jicaral que Empató Empató, a ver, de los visitantes fue el equipo que quizá más Que menos, menos méritos hizo para sacar un buen resultado Porque, con excepción de su guardameta, que fue una gran figura, Alejandro Gómez Pues realmente Jicaral fue muy superado por el equipo de Grecia Pero, dice, ¿cuál empate, verdad? Al final de cuentas, un punto para cada equipo Bueno, ya vamos a hablar de eso Por cierto, se está jugando el partido entre Sporting y Santos Que está cero por cero, mi estimado Carlos Con doce minutos que se han jugado de la primera parte Y está cero por cero ese partido que se jugaba ayer Que la UNAFU lo trasladó para hoy de oficio Por el tema de que Santos tuvo ciertas complicaciones Para regresar al país después de su juego en Belice Sporting está bravísimo Se enojó, apeló, mandó comunicado Sporting se ha últimamente puesto como muy peleón, ¿verdad? El Sporting, como muy... Como que todos lo reclaman Como que todos lo... no sé, ¿verdad? Pero bueno, mientras esté en su derecho Está bien, ¿verdad? Mientras esté en su derecho Mientras ellos tengan... Crean y sientan que se les está atropellando Algún tipo de derecho Pues está bien Si se ve feillo que se lo impongan, ¿verdad? Porque el equipo casa debería ser quien designe a qué hora juega Pero también... A ver, hay que entender que se está en un torneo En una competición Donde hay otros equipos Que también representan al país internacionalmente Y entonces en esto hay que ser un poco más Abiertos a estas posibilidades Es un tema complicado Porque si bien Sporting tiene sus razones ¿Verdad? Que ya tenía programado el domingo De que se lo pasan así a lunes Aunque en el tema de la taquilla no Porque no hay taquilla Se juega puerta cerrada El tema de la televisora La televisora le va a pagar lo mismo Se juegue domingo, se juegue lunes Aquí si se quiere El que podría reclamar es la televisora ¿Verdad? Que es la que se puede ver afectada Carlos Pero... Bueno, y me imagino que deportivamente También quería sacar alguna ventaja Sporting Sporting lo que reclamaba Era que jugaban hoy Viajan mañana a Jicaral Guanicoya Que es donde se hospedan Y el miércoles jugaban en Jicaral Entonces que era Hoy, viaje y juega Para luego venir Jueves Viernes Y... Creo que Sábado Jugar Si no me equivoco Entonces O no me acuerdo De quién era el Sábado Entonces ellos lo que reclaman Era el tiempo de hoy Al... Mi estimado Carlos Yo... Si ya uno lo ve en frío Lo ve en frío A ver, mientras usted le modifique En su calendario Para... Para colaborar con un equipo Que representa el país En este caso Como Santos Que está en la... En la liga con CACAF Pero y mientras a usted Le muevan Las cosas Pero sin una afectación Tan marcada Tan directa Pero es que A ver Yo creo que aquí Sí... Sí se veía afectado Sporting Pero bueno El tema ya se resolvió ¿Verdad? Ya ha suspendido O sea, se ha cancelado El partido Entre Jicaral Y el Sporting Así que ya Pues ya no hay problema Ya no tendrá Esa incomodidad De viajar Tan cercano Exacto Anteriormente también Jicaral había pedido Cambiar la sede Porque ellos están Haciendo mejoras En su estadio Entonces igualmente Jicaral lo que dijo Ok, pongámonos de acuerdo Y simplemente Pasamos al primero De septiembre El partido Y como dice usted Ya el alegato De Sporting Por lo menos sirvió De algo Y suspendieron Esta fecha Sí, sí No, no En realidad A ver El tema del descenso Que tanto peleó El torneo anterior No es que no tuviera razones También el Sporting O sea Había un argumento Van a pelear todo Sí, sí, sí Pero sí Repito Se empieza Tal vez Es al equipo El que más han querido Atropellar El desorden Que a veces hay En nuestro fútbol Y es el que Tal vez Es el que ha tenido Que levantar más La voz Pero sí Ojalá No se le empiece A marcar al Sporting O que el Sporting No se empiece A autodefinir Como ese equipo Peleón Como ese equipo Que todo lo reprocha Porque A ver Esa parte es como Como un poco complicada Como que empieza A no ser tan simpático A no crear tanta empatía Cuando un equipo Pues actúa Actúa Reclamando tanto Recuerdo por ejemplo El caso de la Liga La Liga en algún momento Empezó a apelar todo Todo lo apelaba La Liga Y eso realmente No Yo creo que no le gusta Ni a los propios aficionados Ni a los propios liguistas Les hace gracia Digamos Que esa época Donde la Liga Todo lo apelaba Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Carlos Vamos a la tabla De posiciones Antes nada más Me iba a decir algo Mi estimado Carlos No, no El hecho de eso De las apelaciones Que tal vez Pueda que tengan razón Pueda que sean cosas apelables Pero si todo lo apelan Y apelan Y apelan Se empieza a ver mal Se empieza a ver mal Sí Se empieza a ver mal Y es que ya empieza A quedar la sensación De que no fue que peleaste Por algo realmente Que estaba haciéndose De manera anómala Sino que esa es El modus operandi La norma Entonces es donde empieza A verse un poquillo Un poquillo feo Carlos Antes nada más De ir con la tabla de posiciones De la primera división Quisiera recordarle A todas las personas Que en la Universidad De San José La matrícula Está abierta Ya para el tercer cuatrimestre Nuevos ingresos También para estudiantes Regulares Los que ya están Cursando Carreras Y máster Y técnicos Así que Pues el aviso ¿Verdad? Importante de que ya Puede usted matricularse Para el tercer cuatrimestre Repito Ya sea que Usted sea estudiante regular O si va a ser Un nuevo ingreso Así que La U San José Puede informarse Usted también Al 47 Ya le voy a Ya le voy a reiterar El número Porque el otro día Me cambiaron Aquí el numerito Mi estimado Mi estimado Carlos Pero Este ya Para Para darlo Con Con toda la certeza 24479000 Si 24479000 Es el número Es el número Donde usted puede llamar Y pues pedir Información También a través De redes sociales Usted se mete Y ahí Está toda la información De las matrículas Y Este Carlos Lo que son Videos Promocionales Para redes sociales Y demás Infórmenos Mi estimado Carlos Tenemos el servicio De videos Para redes sociales Que mejor que Decirlo por medio De un video Que impacte A sus clientes Porque Es mucho más fácil La forma de mostrar Sus servicios Sus productos Su información A través de un video Entonces en Videos Para redes sociales Punto com O al teléfono Y whatsapp 24447918 Ahí estamos Para servir Entonces Si necesitan Videos Un comercial Un reportaje En videos Para redes sociales Punto com Ahí está Ahí está Para ahora Que la gente Busca mucho El tema De El video Promocional Para empresas Para Todo lo que es Pues comercialización Pues allí están Verdad Que mejor que Con Carlitos Y Su Empresa De 506 CR Por cierto Acaba de anotar El Santos Va ganando El Santos De Guapiles De visitante Lo consignamos Este es el último Partido de la jornada 3 Con este cerraría La jornada 3 Del torneo Que acaba de empezar Y que ya Ya va por la jornada 3 Es más El próximo lunes Si Dios quiere Carlitos Estaremos hablando De la jornada 5 Ya Ya se habrá Jugado 4 Y 5 Es más El sábado Se juega la jornada Porque el domingo Creo que no hay fútbol Por el tema del día La madre Me imagino Que los equipos No programaron No sé Si la otra semana Como se va a jugar Recuerde que en dos semanas El partido amistoso Contra el Salvador Me parece Que se adelanta Esa jornada A martes Seguro por eso Se jugaría Sábado Si Si Ah bueno Ese debe ser el motivo Entonces Creo Se deja el domingo libre Para que no haya Tanta cercanía Con los siguientes juegos Y me imagino Que de todas maneras Aprovechar Porque es 15 de agosto El domingo Entonces Darle ese espacio Los jugadores irán a entrenar Me imagino Y se presentarán Pero tienen la opción Ya de venir Y tener un almuercito Con sus señoras O en este caso Con sus madres ¿Verdad? Yo creo que Que doble propósito ¿Verdad? No sé si fue así Que se pensó O se hizo a propósito Pero Pero de todas maneras Caería muy bien ¿Verdad? Caería muy bien A la gente del fútbol Bueno Carlos Vamos con la tabla De posiciones De la Primera división Porque Es interesante Ver que Guadalupe Es el líder Guadalupe Guadalupe Me hizo mucha gracia El sábado Hizo un solo remate A Marco Y el único remate Que hizo a Marco Lo hizo al minuto Noventa y cinco Prácticamente O sea Cinco minutos De reposición Del segundo tiempo Y con ese remate Ganó el partido Con ese remate Ganó el partido El equipo de Guadalupe Que bueno Ha tenido un buen inicio Le ganó a Herediano De visitante Le ganó a Guanacaste De visitante Y había empatado Con San Carlos Así que Guadalupe Es el líder Zapriza Que arrancó Fuertísimo Pues vea Lo que hace una derrota Ya lo envía En segundo lugar Al equipo del Zapriza Con seis puntos Jicaral Tiene cinco Y Grecia Grecia Que está viviendo Mucho de la renta Del primer partido ¿Verdad? Grecia Está viviendo De la renta Importante golear Sí Ayer tuvo para ganar Y golear otra vez Claro Ayer Grecia jugó Este Para haber goleado A Jicaral Pero bueno El portero Gómez Estuvo extraordinario Alejandro El Chavo Gómez Grecia es cuarto Con cuatro puntos Cartaginés A pesar de los pesares Vea usted Mal arranque El Cartaginés Y ahí está Ahí está San Carlos Herediano Y Santos Tienen tres Sporting dos La liga Que ha tenido Un arranque Muy complicado Al punto De que ha quedado Fuera Su técnico El señor Carevic Pues tiene dos puntos Guanacasteca Y Pérez También tienen dos puntos Esos son Las posiciones Que evidentemente Con una jornada Puede cambiar todo ¿Verdad? Aquí Cuando acaba De empatar El Sporting Mi estimado Carlitos Acaba de empatar El equipo Del Sporting Con Brian Vega Uno por uno Está el partido De Sporting Y el equipo De Santos Le decía Que aquí Estamos Como está Estar arrancando Pues una jornada Cambia todo ¿Verdad? Esos equipos Que se ve de últimos De aquí al sábado Pueden estar En los primeros lugares Los que están De primeros De aquí al sábado Pueden estar En los últimos lugares O pueden empezar A ampliar Una diferencia ¿Verdad? Pero sí 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 se cambia mucho Se cambia mucho Carlitos A propósito De Carevic Consignemos ¿Verdad? Recordar La salida De Andrés Carevic El técnico Que pues ya no es Entrenador de la liga Es curioso Porque había Otros momentos Donde uno pensaba Que estuvo más En la cuerda floja Carevic O Carevic Por ejemplo Yo recuerdo Aquel torneo Donde pierde Contra Guadalupe Y todo el mundo Pedía la salida De De Carevic Y al final Los dos tuvieron Y al final Fue campeón En ese torneo La liga Fue en el famoso Torneo que consiguió La ansiada 30 Pero también Hay que decir Carevic Pierde Torneos Y no solo Él Pierde La liga Como institución Pero bueno Él como técnico Pierde Yo creo que Deja ahí Dos títulos Que la liga Prácticamente Sentía que los Tenía en el bolsillo Aquel título Que termina Perdiendo Contra Herediano Y sobre todo El del torneo Anterior Donde Donde el equipo Termina invicto La etapa Clasificatoria Pierde un solo Partido Y eso le basta Para perder El campeonato Pero incluso En ese momento Uno decía Bueno A ver Si había que quitarlo Era en ese tiempo ¿Verdad? Y pues Lo que son las cosas Una derrota Eso sí Se le suma El 4 por 1 Que le marcaron El miércoles Por la Supercopa Y bueno Ya Carevi Queda fuera De la liga Eso es Lo que él arrastra El haber perdido El torneo anterior Es lo que Hoy lo saca De la liga Desde Cómo se pierde Al tener O sea Un invicto Que es en esa segunda fase Recordemos que Eran dos partidos Antes Que eran dos empates La derrota Contra Zaprisa Y ahora Súmele En estos tres fechas Y en la Supercopa Eran creo que siete partidos Sin ganar Y viene acumulándose Muchas cosas Se ha hablado El tema Extrafutbolístico Digamos Del tema de Ferron De que no tiene Asistente De que No han llegado Jugadores nuevos A la liga Entonces como que Se acumularon ciertas cosas Y hoy entonces Él es el El damnificado Sí ¿Sabe por qué Creo yo Que a Andrés Carevic No lo despiden Cuando queda eliminado Con el Zaprisa Porque Yo no sé Si usted recuerda Carlos Y los amigos Y amigas Que nos Estén observando Yo no sé Si se recuerdan Que días antes De jugar Esa fase Es que Carevic Renueva con la liga Porque Carevic Tiene opción De ir a México O al menos Se habla De que había posibilidades De que Fuera contratado En México Carevic Termina invicto Con la liga Una liga A la que Todos Prácticamente Dábamos Como campeona Era muy difícil Que la liga No fuera El equipo Que alzara El título Es más Y no lo estamos Diciendo nosotros Porque ahorita Alguien nos etiqueta Liguistas O alguna cosa No, no El técnico Del Zapriza Lo dijo El día Que eliminó A la liga Mauricio Wright Dijo Que la justicia Era que la liga Hubiese sido Campeón Que fue el que Mejor jugó Lo dijo El Marín Que parece Ahora va a ser El técnico De la liga Como técnico Herediano Dijo que era injusto Y todo el mundo Lo decía Cuando digo Todo el mundo Estamos hablando Hasta los rivales Hasta el Zapriza Dejando eliminado A la liga Quedó con una sensación De que De que merecía más La liga deportiva La felense Pero Este Lo que le quiero decir Mi estimado Carlos Es que Yo creo que La liga se apresuraron Con el tema Del técnico Porque ellos Al ver Que terminan invictos Una super liga Una liga invicta Una liga Arrolladora Una liga Candidatísima A ser campeona Yo creo que ellos Sienten Si se llevan A Karevic Nos lo van a quitar Nos quitan el técnico Que nos va Que nos tiene El equipo volando Que nos tiene El equipo muy bien Y entonces Renuevan a Karevic Entonces La liga viene Queda eliminada Con esa prisa Y a ver Cómo quitas Un técnico Que hace 15 días Lo acabaste De renovar Y aún Esa fue la razón Y aún Quitarlo Iba a ser injusto Porque había hecho Un super torneo Porque De un mal partido Puede tener alguien Está bien El partido más importante Lo perdió Pero el mal inicio Del torneo Es lo que Va acumulando Ok Ya estos partidos Que perdió Como dice uno Ya llegó el punto En que Se derramó La gota del vaso Entonces Son ciertas cosas Que se fueron acumulando Hasta llegar al punto En que La afición Ya estaba inconforme Ya se ha estado hablando Del tema De que Era Se notaba Cómo poderle jugar Ya era Perdón la palabra Se me fue Como que ya se sabía Cómo jugaba Era predecible Era predecible Eso Predecible Él en conferencia de prensa Decía que no Entonces ya hasta ciertas En conferencia de prensa Ya habían ciertas cosas Entonces Ahí ya empezó Que fue el punto En que Con esta derrota Ya Ya era imperdonable La última vez Que Cartago fue Con Heiner No sé Salió cuatro Cinco goles No creo Cuántos se fueron La liga Hay muchas cosas Están yendo jugadores Se No ha habido Renovaciones O sea Lo único Pero no ha habido Incorporaciones Lo único fue el Pipo Pero así uno Que Y que ha llegado Sin ritmo Más allá De que es un futbolista De riñón liguista Que la afición Lo quiere Que lo ve Como un jugador De casa Pero Pero Seamos sinceros O sea El Pipo No llega Como un refuerzo De lujo O sea Es un futbolista Que viene Totalmente Sin jugar Sin jugar Yo creo que pensaban Que iba a llegar Como un tipo Brian Ruiz Que iba a venir Que iba a cambiar Que iba Igual Como liguista Incorporar Al torneo anterior Incorporan A Venegas Incorporan A Marcela Hacen Hacen El movimiento Del mercado Nacional Y ahora Que no Hablan Nada Entonces Es contrario O sea ¿Por qué? Sí Sí Y volviendo a lo De Karevic Carlos Usted tiene Mucha realidad Cuando queda Eliminado Con el Zapriza Hasta Hasta injusto Si hubiese visto ¿Verdad? Porque él había Hecho un gran torneo Bueno La liga había Hecho un gran torneo Y como usted dice Un mal partido Lo puede tener Cualquiera Y una serie Que además Estuvo súper Empañada Por desastrosos Arbitrajes ¿Verdad? Que no digo Desastrosos En contra de la liga O sea Desastroso Arbitraje En la serie Recordemos Goles En fuera de lugar Goles Bien metidos Y que los anulaban Penales Inventados Goles Que no eran Y los daban O sea Fue realmente Un desastre Arbitralmente Esa serie Y cuando hay Un desastre Arbitral Cualquiera se puede Llevar El premio Porque el fútbol Es muy circunstancial A ver Alguien puede decir No es que a los dos Equipos Los perjudicaron Si Pero finalmente El que clasifica Aunque sea Habiendo sido Perjudicado por el árbitro Logró el objetivo Pero el que se queda El que se queda Si puede quedar Con un sentimiento Y con una sensación De que esos errores Pudieron haber marcado Otra historia Si no se hubieran Cometido Es que Ese es el detalle Usted ve un partido Donde el arbitraje Es fatal Y perjudica A los dos equipos Pero un equipo Clasifica El que clasificó Al final de cuentas Clasificó Lo mismo Clasificar Con buenos arbitrajes Con malos arbitrajes Con lo que sea Pero es que Si usted se queda En el camino Ahí si Usted empieza a ver Por donde fue La situación Y una circunstancia Un gol mal anulado Un gol mal dado Un penal mal señalado Te puede cambiar La historia del partido Te puede cambiar La historia de la serie Y yo creo que en eso Hasta injusto hubiera sido Quitar a Karevic En ese momento Porque había que darle El beneficio De la duda De que pudo haber tenido Un mal partido Pero que también Hasta el tema arbitral Le pudo haber perjudicado Sí, totalmente En ese sentido Como dice usted O sea Hay cosas Que en ese momento De ese Mira Sí, sí Se lo merecía Fue invicto De ese partido El récord de puntos O sea Se notaba Que había trabajo Un mal partido Un mal partido Y decir Arruina la temporada Entonces ¿Qué ha cambiado A esa liga Que fue invicta A esta liga Que hoy no gana? Sí Sí, sí Sí En el caso de Díaz Prácticamente no jugaba ¿Verdad? Jurgen era suplente O sea No debería ser tantísimo Perdón El cambio Del rendimiento De la liga deportiva La Juelense Bueno Avancemos Mi estimado Carlos Dejamos entonces Ahí consignado Pareciera Que todo indica Que va a ser Luis Marín ¿Verdad? Se habla de que ya está Casi es un hecho Nada más falta Oficializarlo Por ahí se manejaron Los nombres De Guimaraes Pero parece Que el tema económico No ¿Verdad? No coincidió La propuesta De la liga Era Bastante menor A lo que Guimaraes Este Pues pretende Y bueno Se dijeron Algunos otros nombres ¿Verdad? Como siempre pasan Estas cosas ¿Verdad? Se dicen nombres Hasta nombres Que llaman la atención ¿Verdad? Que todo el mundo Se quede así Se habló de Paté Centeno ¿Verdad? Se habló de Justin Campos ¿Verdad? De Justin Campos De Medford Cuatro de la De Medford Cuatro de la tarde Conferencia de prensa De la liga deportiva De la Juelense Sí, sí Para presentar A Marín ¿Verdad? Se habló de Macho Ramírez Mire, se habló de Macho Ramírez Se dijo que Que la liga Fue hablar con Macho Ramírez Macho no quiere dirigir más No Se habló de Bueno Siempre que en la liga Necesiten técnicos Siempre va a salir El nombre Pinto ¿Verdad? Como en la selección En la selección Y en la liga Cada vez que no hay técnico Usted va a ver el nombre De Pinto Surgir Pero bueno Pareciera que El ciclo Pinto Con Raya Es difícil Sí, sí No, no Y es que es de ciclos Mi estimado Carlos ¿Verdad? Yo creo que ya Lo de Pinto No digo que Nunca regresará A dirigir al país Pero No sé Me parece que ya Pinto Incluso ya él siente Que cerró un ciclo Acá En Costa Rica Uno lo deduce Por las palabras de Pinto ¿Verdad? Ahora que se le ha mencionado Como posibilidad de técnico De selección Recuerde que la última vez Él dijo que ¿Verdad? Casi debe entender Que Que no Que él Que él no Tiene interés O sea Que ya Que ya Lo de él Ya pasó Y Y entonces Es donde uno Carlos Vamos al tema De la liga de ascenso Arrancó la liga de ascenso Y Se dieron algunos resultados Interesantes Una liga de ascenso Que si siempre es ahí Como medio Deja dudas A nivel Del orden Administrativo Y demás Pues este torneo Yo creo que va a estar Todavía más Más enredado Porque Imagínense Ahora son dos grupos ¿Verdad? Otra vez Ya no son tres Ahora otra vez son dos Y es uno de ocho equipos Y otro de nueve equipos Y Estas cosas Si se ven mal Carlos Que mal se ve esto ¿Verdad? Es Es que A ver Esto lo que Lo que da a entender Es como desorden Como A ver Eso es como que Como que Usted Tenga visitas Y Y que usted Por ejemplo No le dé una barridita A la casa ¿Verdad? Entonces Probablemente Sus visitas Se van a llevar Un criterio Un concepto De que De que De que la persona No es como muy Muy aseada Como que es cochinilla Como que tiene Mucho desorden Así pasa ¿Verdad? Tal vez es un detalle Mínimo Pero la Liga Ascenso sigue dejando Entrever Que es un desorden O sea ¿Cómo vas a tener Un torneo Con dos grupos Uno de nueve Uno de ocho O sea No en pareja No calza No hay paridad De competencia Pero bueno En fin Algo que pasó Es eso O sea Linafa No se jugó Entonces No hay ascendido Inicialmente La Liga De Ascenso Si tenía Descendido Y en medio Torneo Dicen que no Que ya no va a haber Descendido Pero al final De cuentas Dicen que si hay Descendido Entonces ¿Qué pasa? Santa Rosa Desciende Y queda esa vacante Había pasado En el fútbol Femenino De que Igual no hubo Segunda división Femenina Entonces lo que hicieron Fue elegir Ok Cada uno presente Sus opciones Y elegimos uno Como invitado Y en este caso Hubiera dicho No ¿Y por qué no Santa Rosa? Si era el que ya estaba Y al final de cuentas Decideron entonces Dejar la vacante Sí O ¿Por qué no pensar En el fútbol? Carlos Yo digo ¿Por qué no pensar En lo mejor Para el fútbol? Por ejemplo Se lo pongo así Con nombres y apellidos ¿Por qué no pensar En darle una franquicia A San Ramón? San Ramón Que ha sido Una franquicia histórica Que ahora Que ahora Tuvo que andar Casi que alquilando ¿Verdad? Pidiendo prestada La franquicia de Cartagena Y esa franquicia de Cartagena Que han dado Por todo lado ¿Verdad? Pero por todo el país Por el sur En el occidente En el norte En Guanacara Por todo lado Andando esa franquicia De Cartagena Esas son franquicias Que deberían Desaparecer Desaparecer Y yo digo Ok Se le da pelota A una franquicia Que anda ahí Rebotando De lado en lado De lugar en lugar Y por qué entonces No se crea una franquicia Por ejemplo En lugares futboleros Históricos Como San Ramón Que hoy en día No tienen No tienen Franquicia Que no tienen franquicia O a ver Ahora es una especie De concurso Entre los equipos De fútbol aficionado Que más proyección tienen O que representan A un pueblo ¿Verdad? Que se yo Naranjo No sé Si me ocurre pensar Repito En San Ramón Osa Osa Exactamente Ese tipo De comunidades Que por ejemplo Hoy Hoy Carlos No tienen Este No tienen equipo ¿Verdad? O que lo tienen En Linafa Y que podrían Ser interesantes No sé Un Zarapiquí Un Zarapiquí Nunca ha estado En segunda división Un equipo Por ejemplo De esa zona Sería interesantísimo Tener a un equipo Por ejemplo De Zarapiquí Que tengo entendido Tiene su estadio Y entonces No sé Me parece que Paraíso Por decirle algo ¿Verdad? Entonces No sé Me parece que hay Mecanismos Para a veces Ordenar Lo que da a entender Que es un desorden Pero bueno Vamos a las posiciones Carlos Después de esta primera fecha No sé si me iba a decir algo Carlitos Mientras vemos La tabla de posiciones Del grupo A No Eso que usted decía O sea Porque no Como lo hizo La liga femenina O sea Una invitación Como dice Un concurso Donde cada Equipo Del INAFA O el que quiera participar Presenta un proyecto Donde dice Tenemos estadio Tenemos esto Tenemos aquí Y como una licitación Diría uno O sea Al final es Una invitación Y el equipo Ok La 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 Liga de ascenso Elige por invitación Un equipo Para no tener Comunista De esa desorden Que Al final de cuentas ¿Cómo se va a elegir El subcampeón? ¿Por qué no va a ser Los mismos partidos Del grupo B Que los del grupo B? Carlos Le voy a lanzar otra A la A la organización Del fútbol Y sobre todo Con todo respeto Lo digo Para mi querida Liga de ascenso Porque vieras El cariño Que yo le tengo A la Liga de ascenso Por ejemplo Nosotros somos de Grecia Tantos años que Grecia Estuve en la Liga de ascenso Uno le llegó a tener Mucho cariño A la Liga de ascenso Yo en algún momento Usted lo sabe Gerente del equipo de Grecia Y tenía que ir a reuniones Y tenía que estar en contacto Con la Liga de ascenso Y metíamos Los equipos de Ligas Menores Y A ver Este Uno Quisiera que fuera Una gran organización Pero mire Hasta le voy a lanzar Algunas ideas Carlos Que se pudieron haber hecho Si al final Va a ser un problema Darle una franquicia Si algún equipo Así a dedo Por ejemplo A San Ramón A Paraíso Que se yo Si al final Hay que hacer un concurso Como el que usted dice Y también se va a prestar Para problemas Y no solo que alguien diga Que hay algo por debajo de la mesa Le tiro otra idea Carlitos ¿Por qué no invitar a los equipos ¿Por qué no invitar a los equipos De la primera división Como Zapriza La Liga Heredia A que metieran A su equipo De reserva A su juvenil A un equipo A participar Como invitado ¿Por qué no invitar Por ejemplo A la selección juvenil A la selección juvenil Que juegue el campeonato Y obviamente Sin posibilidad de ascender Es solo para que juegue este campeonato Mientras otra vez Equilibran La cantidad de equipos Son ideas A ver Por ejemplo La Liga La Liga Ha tenido que Rentar prácticamente Franquicias Para tener un equipo En segunda división Heredia también Ahora Zapriza Hice un convenio Con el Uruguay de Coronado Entonces Usted le dice A un equipo de esos Mira Le vamos a dar la posibilidad Que meta a su equipo menor Que se llame El Zapriza B O la Liga B O el Herediano B Y más bien Cuidado Si no tiene que invitar A los tres Entonces tenemos que hacer Grupos de 10 No de 9 Porque más bien Los tres Probablemente Vieran levantado la mano Mi estimado Mi estimado Carlos Garita Bueno ahí están Las posiciones del grupo A Con Iberia Y Punta Arenas Y Garavito Que ganaron Su primer partido Ya luego Los demás equipos Tienen 0 puntos Hablo de Cartagena Bueno vea usted Cartagena Eso le iba a decir también Que ya este torneo Marineros Ya juega como Marineros El torneo anterior Era como UCR Pero lo que son las cosas Escorpiones Que es nuevo Sigue como Deportivo Cartagena Y Escazuseña Que este torneo No está jugando como San José FC Si es un desastre Es un desastre Si Cartagena por ejemplo Que han dado por todo lado Por todo lado Han dado esa franquicia Que estaba jugando Como Deportivo San Ramón Ahora es Escorpiones Pero no se puede llamar Escorpiones Tiene que llamarse A nivel de tablas de posiciones Cartagena Pero es Escorpiones Que es de Belén Es un desastre Es un desastre Bueno ahí están Ahí están las posiciones Y este En el grupo B Carlos Pasamos al grupo B Para consignar Que Cariari y Uruguay Ganaron Uruguay que por cierto Es el Zapriza Bueno es Uruguay Pero con un convenio Ahí muy fuerte Con la liga menor Del Zapriza Barrio México Empató con Golfito Por eso es que tienen un punto Y el resto de equipos O perdieron O no han jugado Y por eso tienen cero puntos Acerri Consultan Limón Santana y Turrialba Por cierto Limón No jugó Por un tema De problemas De con la caja Que incluso podría Arrastrar Perder hasta la licencia Este es otro equipo Que está en serio Riesgo De Verdad De sufrir Lo que sufre en su momento Barrio México San Ramón De la desaparición Que sería una verdadera pena Carlos O sea pensar Que Limón Por ejemplo No tenga un equipo Ya sea en Liga de Ascenso O en Primera Edición Sería realmente Sería una pena Sería muy muy doloroso Para el fútbol Tico Para la zona de Limón Para toda esa juventud Limónense Sería realmente muy Muy lamentable Y como dice usted Es algo que Limón viene arrastrando Desde muchas administraciones Todos los inicios Del torneo Es lo mismo Ahora que está peleando Todavía por mantenerse En Primera Edna Y ahora ni siquiera Puede participar En Segunda Entonces Lamentablemente Hay decisiones Que se van arrastrando Arrastrando Y al final de cuentas El perjudicado es el pueblo Porque como dice usted Los jugadores ¿Cuántos no han salido De Limón? ¿Cuántos seleccionados? ¿Cuántos que han jugado En el exterior Han sido semillero De Limón? Sí Sí, sí No, no Totalmente Así es mi estimado Carlos Bueno, muy bien Dejamos la Liga de Ascenso Para repasar nada más Lo que fue la Liga Femenina O el campeonato De la Primera Edición Se jugó la jornada Seis Del torneo Donde Alajuelense Sigue firme Golió Cuatro por cero Coronado Dimas Escazú Golió Apabulló a Suba Suba En dos partidos Se llevó quince Alajuelense le metió Siete cero La jornada anterior Y ahora Zapriza le metió Ocho cero Ocho cero Suba que está En zona de clasificación Sí Sí, sí Eso es lo más Sí Bueno, yo creo que ya se salió De la zona Porque ahora estaba Sí, estaba viendo ahí Que ya se salió Y por los goles Ah, sí Por goles Y hasta ese partido Estaba ahí en zona de clasificación ¿Verdad? Herediano le ganó Tres por dos a Pocosí Tres por dos a Pocosí Y veamos precisamente La tabla de posiciones Carlos Porque sí Hay que apreciar Bueno, que la Liga de Ascenso Es líder Muy sólido Compaso perfecto Dieciocho puntos Dimas Escazú Tiene Doce puntos Doce puntos Zapriza Que ha mejorado bastante Tiene diez Y Herediano Está empatado Con Suba Precisamente Pero por goles Está arriba El Herediano Y es que como no va a tener Una diferencia Suba De goles negativas Y repito En dos partidos Se llevó 15 goles 15 goles Se llevó el equipo De Suba Sports Sporting Tiene cinco puntos Pocosí cuatro Y Coronado tres Estos tres equipos Difícilmente compitan Creí que Sporting Va a competir un poco más Sí Pero bueno Me pareciera que Están allí ¿Verdad? En esa parte baja Oye, a propósito de Sporting En masculino Acaba de meter el segundo gol ¿Verdad? Dos por goles Está ganando Al Santos De Guapiles Si le decía Esto de Sporting Yo esperaba más Del Sporting En femenino Carlos Creo que Probablemente Se le fueron Varias jugadoras Porque sí El Sporting Cuando entró el proyecto Entró muy agresivo Entró muy bien Y este torneo No le está yendo Muy bien La sorpresa Era Suba Pero bueno Parece que Está volviendo A la realidad De esos Cambios Entre un equipo grande Y un equipo Como Suba Entonces Pero ahí lo mantiene Ve que al final de cuentas Una victoria Y un empate Y lo puede volver a meter ahí En zona de clasificación Sí Así es Carlitos Nada más Permítame recordarle A todos los amigos y amigas Que La matrícula Para la Universidad San José Está abierta Está abierta la matrícula De Lo que es el tercer cuatrimestre Para Estudiantes Que van a matricular Por primera vez Nuevos ingresos Ya sea que usted vaya A matricular Una carrera Pues completa O un técnico Un máster En fin O para estudiantes regulares Los que ya vienen Con el seguimiento De alguna carrera Está ya la matrícula En la Universidad San José Para más información 2447 9000 2447 9000 Y Carlitos Y Carlitos Ya para ir Hacia la recta Final del espacio ¿Qué le parece Si recordamos ¿Cómo lloró Messi? Como un niño Lloró Messi ¿Verdad? Lloró como un niño Para irse O antes de irse De Barcelona Muchísimas cosas Por querer decir Pero Pero bueno Es lo que puedo decir En este momento No estoy En muchas condiciones De pensar Y que me salgan las palabras Y que Nada Lo mejor que Que pasemos Al turno de preguntas Y nuevamente Simplemente Gracias a todo el mundo Gracias 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 Ahí está Messi Lionel Messi Lionel Messi Que se despidió De Barcelona Ahí lloraba Como un niño Messi ¿Verdad? Como un niño Lloraba Triste Messi Ni él se lo esperaba Es que A ver Carlos Hay cosas El sentimiento Va más allá Del dinero Messi no va a tener Problemas De que lo fichen En otro lugar Ni de ganar Es más De ganar Mucho más dinero Incluso Del que ganaría Quedándose en Barcelona No es una cuestión De dinero No es una cuestión De fama Es el sentimiento Esa es su casa Esa es su vida Es donde él se formó Imagínese que llegó A los 13 años Pasó Incluso hasta Parte de su infancia La adolescencia La juventud Se hizo Adulto Se casó Fue el mejor jugador Fue el mejor jugador Del mundo Ganó títulos Rompió récords ¿Verdad? Y todo de la mano De esta institución Que hoy deja Esas lágrimas Son reales Son reales Y él A ver De esto Lo bonito Es apreciar Que somos humanos Carlos ¿Verdad? Porque hay gente Que podría ver A Messi A Cristiano Ronaldo Ese tipo de figuras Casi como Como que no fueran humanos Como que Como que son simplemente Figuras De la televisión Seres ¿Verdad? Que están hechos Solamente para dar En este caso Un espectáculo En fútbol Y que nada más Y que no hay Que no hay un Sentimiento Por dentro Ahí queda reflejado ¿Verdad? Messi Realmente Se ve que le duele Se ve que le duele Dejar el Barcelona Y yo creo que El barcelonismo A ver Por supuesto que le duele La salida de Messi Pero Pero Futbolísticamente No es tanto Messi sigue siendo Un grandísimo jugador Y probablemente Le sigue alcanzando A sus 34 años Para ser Si no el mejor jugador De la actualidad Está ahí en el top 3 De los mejores jugadores Del mundo Hoy por hoy Pero yo creo que Lo del barcelonismo No es tanto el hecho De la parte futbolística Porque es más Si se quiere Hasta puede venir Una renovación En el Barcelona Y Messi Lo necesita Y lo necesita Porque Messi No iba a ser eterno Porque Messi No va a ser eterno Entonces el Barcelona Necesitaba ya Hacer este cambio Y al barcelonismo Lo saben Yo estoy seguro Que el barcelonismo En algún sector ¿Verdad? Dentro de ese dolor De que se vaya Su gran figura En algún espacio Queda la La A ver No la alegría Pero queda Como ese Ese sentimiento De que Se puede venir Una renovación ¿Verdad? De que ahora sí Finalmente se le puede Dar la estafeta De figura A Ansu Fati O no sé El mismo Griezmann Quizás se destapa Ya ahora sí A hacer lo que no ha podido hacer Bajo la sombra de Messi Y probablemente Vayan a surgir ¿Verdad? Futbolistas Que no se esperaba Y que tal vez No hubieran dado El mismo rendimiento Teniendo ese figurón Por delante Pero sí Efectivamente Las lágrimas de Messi Son lágrimas de dolor ¿Verdad? Y repito No es porque se esté Perdiendo un negociazo Es más Haberse quedado En el Barcelona Probablemente Hubiera hecho Que perdiera Mucho 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 dinero Creo que el 50% Había bajado Algo así Sí 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 A él se le pidió Que redujera el 50% De lo que él gana Y probablemente Ahora El París Saint Germain Ni siquiera Vaya por lo mismo Que ganaba Más bien más O sea Va a ir por un monto Superior a lo que él ganaba O sea Quizás Va hasta Triplicar Lo que hubiese Ganado en el Barcelona Si se queda Pero Pero queda claro Que no todo en la vida Es dinero Carlos Y vamos a lo mismo También hay El problema De que está Enfrentando financieramente El Barcelona Es lo que le imposibilita Porque los dos Querían que continuaran Y por decisiones Que se le salen De las manos A las dos instituciones En ese caso A Messi Y al Barcelona No logran seguir Simplemente Esperaban un dinero Nos llegó ese dinero Y lastimosamente Tienen que dejarlo ir Si Y pierden mucho El fútbol español Verdad Que ya había Que ya había dejado ir A Cristiano Ronaldo Ya había perdido Aquel Aquel duelo Que paralizaba El mundo Verdad Porque si Históricamente El clásico Del fútbol mundial Ha sido Barcelona Real Madrid Durante la última década Ni siquiera Era el Barcelona Real Madrid Era Messi Cristiano Correcto Llegó un momento En que ese duelo Fue tan Predominante Carlos Que ya ni siquiera Era el tema Madrid Barcelona Era Messi Cristiano Totalmente Yo creo que Pues evidentemente Pierde muchísimo La liga La liga española La liga española Que en todo caso También Ya debía renovarse Verdad Porque Cristiano Y Messi Pues ya son veteranos Ya son veteranos Aficionados del París Por la llegada de Messi Verdad Ni siquiera Se ha oficializado Y vea usted La cantidad De aficionados Que se han apersonado A las Afuera del estadio Carlos Y del aeropuerto También Si Esta gente Está ahí esperando La llegada de Messi Y no se ha oficializado Se habla de un equipo Árabe Creo O de Qatar Que también Parece que está poniendo Un dineral Verdad Que le apareció Competidora Al París Sin embargo Pues Messi Deportivamente Yo supongo Que preferirá Jugar en un equipo Como el París Verdad Que aspira a todo Que hay Champions Que están sus amigos Que hay muchas cosas Que lo siguen uniendo A este París Y sería Si se logra eso Sería un equipazo Si, si, si Aunque se dice Que tienen que salir Varias figuras Verdad Que tienen que salir Varias figuras Por el tema A ver Por más G que Por más G que Pues Verdad Tampoco Es insostenible Tener Todo lo que tiene Hoy el París Saint Germain Se habla de que Podrían salir Algunas Algunas figuras Este Pero si Evidentemente Un equipo Fuera de serie También el tema Del Fair Play Financiero Que la FIFA O la UEFA No sé quién es Que también regula mucho Entonces también Tienen que tener Mucho cuidado En eso Si Y ya para terminar Se habla de que Messi Neymar le habría Ofrecido el 10 ¿Verdad? Que ya Neymar le habría Dicho a Messi Que Este Que él le cede El 10 Pero parece que Messi Este No va a jugar Con el 10 Parece que Que habría Se habría decidido Porque Neymar Sigue utilizando Esa camiseta Y se habla De que Messi Podría usar El número 30 Es como la Primera opción O el número 19 Número 30 O número 19 Que fueron números Que usó en el Barcelona También En su momento En sus inicios Messi usó el 30 Y usó también El 19 Ya luego Cuando fue La gran figura Pues adoptó el 10 Que dejó Ronaldinho ¿Verdad? Que dejó Ronaldinho Pero el 10 Es el 10 Sí Pero es que Usted sabe Que este no es Un detalle menor Carlos Porque uno puede Decir Ah Es un número Ah Lo mismo Usted se imagina Lo que representa Esto en ventas Por ejemplo Si Messi usa La 30 ¿Cuántas camisetas Número 30 Se van a vender En el mundo? Claro O sea Ese 30 Adquiere Un valor Y Hasta para la lotería En todo sentido Pero a nivel Del mercadeo Propio Del París O sea Ese 30 O sea Es que a ver Ponerle un número A un jugador Como Messi No es simplemente Ponerle un número Es todo un tema De mercadeo De mercadotecnia De ventas De O sea Conlleva muchas 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 cosas Muchas muchas cosas Entonces Pues bueno Es un dato Curioso ¿Verdad? Que pues Pareciera menor ¿Verdad? Bueno En nuestro En nuestras dimensiones ¿Verdad? En nuestro fútbol Y ni siquiera Hablo solo de Costa Rica Aquí probablemente En América Al final de cuentas Usted le da el número Que sea ¿Verdad? A cualquier jugador Pero ya en esos niveles Sí 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 Tiene grandes significados Económicos Aquí es Se fue jugador Usaba la 90 Ah tome Ahora no se los tenga Sí Exactamente Exactamente Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa Nos vamos Carlos No sé si se le queda Algo más Nada más Ya hoy salió El calendario Ahora sí Con horas Días De la Lo que viene Para la selección Nacional Este mes de Septiembre y octubre Que vienen rapidito Los partidos Sí Sí Así es Arranca el 2 de septiembre Visitando Panamá Luego dos partidos En casa Acá en el Nacional Contra México El domingo 5 A las 5 de la tarde Y el miércoles Creo que es miércoles Sí 8 Contra Jamaica A las 7 de la noche Y luego ya Para octubre Hay 3 partidos más Visita Honduras Recibe El Salvador Y visita Estados Unidos Ahí están las horas Y las fechas Y las fechas Y nada más para terminar Momentáneamente Con este resultado Sporting Se estaría metiendo Al tercer lugar De la tabla Un buen detalle Carlos Sí 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 Habíamos consignado La tabla Sin este partido Ya con Con lo que se está dando Ahí estaría Sporting Metiéndose en esa En esa posición Bueno Nos vamos Hay que Que seguir Tengo que seguir Laborando Mi estimado Carlos Aquí aprovechamos El ratito Del almuerzo Así que Nos vamos Nos vamos Para seguir Con algunas labores Muchas gracias Carlos Y nos vemos Nos vemos el otro lunes Entonces Con mucha más información Así es Así es Muchas gracias A todos ustedes Que Dios les bendiga Hasta la próxima Si Dios quiere El balón va a empezar a rodar La afición se comienza a escuchar Los equipos ya están en la cancha El juego va a comenzar Hay banderas de multicolor Mucha suerte Y que gane el mejor En plena cancha Con Carlin Quesada El juego va a comenzar En plena cancha Con Carlin Quesada El juego va a comenzar